Muy bien, y hecha la presentación, ya lo recibimos a él, a Juan Pedro Larraburu, responsable de tránsito entre todos. Juan Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, buenos días. Muy bien. Antes de hablar, porque el público se va renovando, vamos a decir que no sos funcionario, que sos integrante y creador de la OEMG, que no cobras por esto. Porque me mandaban, ¿por qué no mandan los inspectores? Ya explicamos que la organización no gubernamental está asociada a... Me pasa siempre, incluso a veces a la madrugada y todos te llaman y decís, porque mi teléfono está ahí. Hay un acoplado acá en la... Uy, lo del acoplado siempre. Pero bueno, igual quedamos la semana pasada que siempre algún reclamo recibimos y si se puede ayudar a evacuarlo o trasladarlo, nos vamos a encargar de eso, porque en definitiva es lo que venimos haciendo hace un montón y aprovechar esto también. Por educarnos y en esa educación bajar la cantidad de accidentes. Tal cual. Bueno, a ver, ¿hoy va mi tema? Hoy tenemos tu pedido, tenemos un reclamo por ahí que recibimos, y además hoy, y lo había guardado para presentarlo acá, sacamos lo que tiene que ver con todos los accidentes que hubo en agosto. Que fueron lamentablemente un montón, ya se los pasé a Andrea hoy por la mañana para que le mirara una miradita por arriba. Bueno, lo de Don Bosco, vamos primero. La doble amarilla, la doble línea amarilla de Don Bosco. ¿Qué te pasa ahí por acá? Que desde que se renovó, yo camino así durante este, por ese lugar. Hermoso. Hermoso, vamos a decirlo. Por eso, vamos a sumarlo a eso también. Pero, primero vamos con lo lindo, hermoso. Se amplió, digamos, la vía, se amplió para un lado, se amplió para el otro, pero salvo el cartel de velocidad que dice 60 kilómetros, y está todo línea amarilla, doble línea, no se puede pasar desde que arranca hasta el final, que a la altura de la entrada al country está cortado, o sea, te avisa que no podés continuar. No hay una marquita de bicicleta, caminante, o algún cartelito, o alguna cosita. Entonces, estamos los que salimos a caminar, que vamos contra los autos, pero vamos por esa callecita, que no sé cómo se llama, banquinita. Es bicicenda, es senda peatonal. Los de las bicis andan por ahí también. Entonces, uno se va bajando, subiendo, bajando, subiendo. ¿Cómo es? Bien, vamos por parte. Primero, si hay doble línea amarilla no debería pasarse, pero lo que hablábamos los otros días también es lo que tiene que ver con la rotonda. Hay usos y costumbres que a veces van más allá de lo que tiene que ver con la norma. No vas a ir atrás de una bicicleta para no meterte 5 centímetros sobre la línea amarilla si vos ves que de frente no viene nadie. ¿Por qué? Porque la bici debe ir por ahí. La bici va por la ruta. Por ahí vos decís que alguna se baja, seguramente alguna mountain baggy y demás podrá bajar, pero la bici, la biciclismo, la rueda finita, esa va a ir por el asfalto. No, usan, usan generalmente, usan... El asfalto. Claro. El asfalto, exacto. No, el corte, el... ¿La senda del costado? Claro. Bueno, estaría bueno que lo... Pero bueno, recordemos también que la bicicleta va por sobre la ruta y la debemos respetar como un vehículo que va a tracción a la sangre de por ahí. Claro, pero es mucha línea amarilla. Es mucha. Nadie se fijó eso. No hay nada. Yo estuve preguntándole a un par de concejales si había habido alguna normativa y demás. No recordaban si trabajo para la semana, seguir buscando, a ver si alguien me puede decir si hay en verdad una normativa que diga que está la línea amarilla por tal o cual cosa. Yo creo que está para una cuestión de prevención, con lo que charlé con varios, para decir, bueno, vayamos más despacio, pero también está un cartel de 60 kilómetros que está bastante rápido. Entonces, podríamos adecuarlo a diferentes situaciones. Lo que sigue en ese transcurso y en lo que está ocurriendo con el uso y costumbre de Don Bosco, digo, camino, sentido contrario a lo que viene el vehículo, lo que ya hemos hablado acá, para tener el respaldo de que si veo que el vehículo va a realizar una mala maniobra, tener la posibilidad de realizar alguna actitud. La bicicleta va a ir generalmente por arriba de la calle. La tengo que respetar. La tengo que respetar a la bicicleta porque tiene su lugar. Como si fuera un auto. Exacto. Tiene su lugar para ir por ahí. Y hay que tener, los ciclistas también lo piden, tengo muchísimos amigos ciclistas, el metro y medio de distancia. Si le tomo el metro y medio de distancia, me voy a ir del otro lado. Bueno, es una cuestión de precaución, de previsibilidad, de ver si viene alguien de frente, de tomar los recaudos necesarios. Y también algo que siempre pregonamos, de tomarnos dos minutos más de vida que no nos va a hacer nada. Entonces, en lugar de realizar una mala maniobra, de una maniobra brusca, o de pasarle cerca a un ciclista, o de pelearnos con un ciclista, nos tomamos dos segundos, dos minutos y esperamos. Es fluido hoy Don Bosco, sí, en verdad, es fluido. Pero no es que no podamos poder pasarlo al que va delante nuestro, de ahí hasta Don Bosco. Entonces, ¿cuánto habrá? ¿Cinco minutos de Don Bosco, de la ruta 74 al dique? Sí, los hay. Bueno, entonces la idea es también, desde este lado, tratar de prevenir, tratar de concientizar de que si, bueno, va alguien delante nuestro y no lo podemos pasar, nos tomemos los recaudos necesarios para tomar el frenado, que nos tomemos el recaudo si vamos a pasar una bicicleta por el costado, porque también una maniobra puede complicarnos la vida y los dos minutos o el minuto que nos ahorramos, lo terminamos perdiendo después. En tramiterío, en lastimar a una persona y un montón de cosas más. El ciclista no va por la calle porque tiene miedo justamente a esto. Sí, bueno. Los autos van rápido por ahí. ¿Y los caminantes por dónde vamos? Los caminantes por la sendita, no hay otra. El caminante por la sendita, sí, el caminante va por la sendita y como te decía, en contra del vehículo. Cuando voy para Don Bosco, cuando voy para la ruta 74, voy por el lado de la izquierda y cuando vengo, vengo al revés, siempre enfrentando al auto, que es lo que realmente... Bueno, entonces lo hacía bien, porque le dije a Marcelo, no sé, hoy cuando hablemos... Y porque uno, si el auto le viene de atrás, no tiene opción a nada, digo, ¿eh? Entonces siempre se recomienda eso. Lo que no sabía si podíamos los caminantes ir por ese... Está preparado para eso. Sí, está preparado para eso. Lo que pasa es que un dibujito, un cartelito, te dejaría un poco más tranquilo. Sí, hay sobre la rotina, acá hay algunos carteles, pero no sé lo que indica, la verdad que no los he visto, pero digo, hace falta una nueva señalética, sobre todo para lo que tiene que ver con los paseos, con la parte en donde la gente corre, con lo del dique y demás. Sobre todo potenciando eso, luz y costumbre. Exacto. Cómo se ha apropiado la gente de ese lugar. Y además teniendo en cuenta que viene el verano, que venimos de estar sin poder salir, y la gente lo está necesitando, pero además también son situaciones en donde no tienen costo, porque cualquier empresa quisiera poner un cartel ahí, dando normativas y buenos consejos, entonces al municipio no le saldría nada. Me parece que también es algún... Ahí habló de Alessandro recién, cada vez que voy al consejo siempre le digo lo mismo. Usémoslo, que sabe tanto Mauricio de lo que es leyes, para preguntarle tal o cual cosa. Entonces, usemos esa situación, incluso hay un nuevo proyecto de los refugios en donde se va a utilizar publicidad para solventarlos. Bueno, utilicemos esa misma publicidad de esas empresas que tienen ganas para poder utilizarlo en los carteles para ir adecuando el nuevo uso y costumbre con la reglamentación y los consejos para poder circular en esa situación en donde vos decís, Cecilia, anda, muchísima gente y sobre todo mucha gente llega hasta el Cristo también. Hoy me toca ir hasta el Cristo y subir el Cristo. ¡Uf! Mariana no sé cómo vengo, Andrea. Pero está... Pasa a venir igual. Sí, claro. Hay mucha gente que ha adoptado esta nueva forma de... No sé si es como un... Algo simbólico el tomar aire, ¿no? Sí. Salir a caminar, gente que antes uno habitualmente no veía. Pero la ciudad invita para eso también. Estás saliendo para aquel lado también. Hoy me decía Iván Martínez que los ciclistas, ¿por qué están yendo para aquel lado? Porque antes usaban la base y realmente primero es complicado cruzar y el camino de la base está absolutamente deteriorado. Entonces, usan Don Bosco porque está en mejores condiciones y a su vez el pedazo de Ruta 74 que usan está mucho mejor que ir hasta la base. Entonces, el ciclista también se ha volcado para ese lado, dicho por alguien que sale a hacer ciclismo siempre. Bien. Nos decías, Juan Pedro, que ibas a compartir un informe, un relevamiento que han realizado sobre los accidentes en el mes de agosto. Sí. ¿Cómo fue en relación a agosto de 2019? ¿Cómo fue en relación a meses anteriores? En realidad es una situación nueva que se está empezando a trabajar y arrancó en agosto y se está trabajando para todo lo que tiene que ver con el primer semestre del año que fue, a pesar de haber tenido un par de meses sin actividad, llevamos 8 muertos en lo que va del año en Tandil en accidentes de tránsito. Agosto fue un mes... Y con pandemia, que anda muchísimo a menos cantidad de vehículos, hay mucho menos circulación. Absoluta. Dentro de los considerandos también está eso. No tenemos circulación escolar, que hablaba con un par de docentes y de altos directivos de la educación de Tandil y me hablaban de más de 30.000 personas que se movilizan un día de escolaridad presencial. Hoy hay escolaridad, pero no es presencial. Entonces digo, no tenemos esas 30.000 personas y sabemos lo que es a la mañana cuando todos salimos para la escuela para llevar a los chicos y para la llegada. Bueno, no tenemos eso hoy. Y además no hay fines de semana con boliches, con lo que significa la actividad recreativa de los fines de semana que cientos y cientos de jóvenes salen y que sabemos que uno de los principales horarios de los accidentes son entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana de un domingo, donde no anda tanta gente, pero sí se potencian por el uso del alcohol y un montón de situaciones más. Con esos parámetros diciendo que no hay clases, por lo que significa que anda menos gente, que no tenemos actividad comercial los fines de semana, hemos tenido 31 accidentados en lo que fue agosto. Uno por día. Y esto es lo que han reflejado los medios de comunicación. Esto, por ahí alguien va a salir a refutar seguramente que no es oficial. Claro que no lo es, pero no hay una información oficial, no hay acceso a las informaciones oficiales. Entonces, aquello que se vanaglorian siempre de, no, luchemos por la vida y demás, luchemos por la vida, ISEP y un montón de asociaciones más, a nivel nacional por supuesto y no quiero comparar con esto, pero digo, siempre la información viene de los medios de comunicación. ¿A quién le toca juntar, recabar esta información? ¿Quién es el ente oficial que debería tener esto que es muy significativo? La Agencia Nacional de Seguridad Vial lo está volviendo a hacer, lo está volviendo a hacer, vamos a ver cuando termine el año si hay informes o no, pero sé que lo está volviendo a hacer, sé que ha activado situaciones que, no me quiero meter ni en política ni en la grieta, pero sé que ha activado nuevamente situaciones, acciones y un montón de cosas que tenían que ver, que habían quedado abajo de la alfombra en donde los muertos que fallecían a los 10 días del accidente no eran considerados muertos por accidente, sino muertos por otra cosa en realidad, era una persona sana que terminó en un hospital por un accidente de tránsito, entonces es una víctima de tránsito, entonces no la podemos no sacar. Ahí había venido una de las acciones en donde decían, bajamos la cantidad de muertos, no, dejaste de contar en realidad, no se bajó. Yo creo que a nivel nacional le corresponde a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pero después a nivel local le corresponde al municipio absolutamente, hay un observatorio vial, hay un observatorio vial que se compró, que se había puesto en funcionamiento, que durante dos o tres meses tiró un Excel que era muy lindo. ¿Y de quién depende? ¿De Protección Ciudadana? Claro, sí, y después dejó de emitir datos, los datos no eran muy alentadores, pero está bueno, en algún momento hace... Vamos a recabarlo, vamos a pedirlo. Sí, podemos pedirlo. Sí. No sé si estarán los datos. Claro. Pero hace cuatro o cinco años... Bueno, nosotros los pedimos, insistidora somos. Seguro. Es verdad. Hace cinco años... Algunos datos nos van a tener que dar. Sí, sí, es que en realidad... Eso es el uso de la información pública, eso se debe... Eso es el uso de la información pública, pero tiene que haber también, y en esto está el mapa también de dónde han sido estos siniestros, que primero, estos siniestros son solamente con lesionados, además a veces hay que sumarle todos los que suceden en donde no hay lesionados, y en estos siniestros son los que los medios de comunicación pudieron reflejar, además. Porque también mes a mes uno se va enterando que, por ejemplo, a la madrugada es muy difícil, se enteren cualquiera de todos los medios que tenemos que ha habido un accidente y se lo traslada rápidamente al hospital. ¿Por qué? Porque es muy difícil, porque no hay medios hoy para cubrir todo durante un día. Entonces, esos datos que deberían estar servirían, como planteamos hace ya cuatro años en un consejo consultivo vial, para decir dónde pongo un semáforo, cuánto dinero gasto, recién de Alessandra hablaba, y estamos hablando, y en el informe también lo dice, día a día de las camas que tenemos utilizadas en terapia, de cuántas tenemos, de cuántas no tenemos, de que se usan... Y en ese momento en particular, ¿no? Entonces, claro, también se refleja que es un momento absolutamente delicado, en donde estamos mucho más sensibles, y en donde estaría bueno poder utilizar esa sensibilidad que tenemos para este tipo de cosas. Sí, y todas esas herramientas que comentás, ¿no se están deliberando también en el eje de movilidad urbana del Acuerdo del Bicentenario? ¿O eso está todo súper bien? Fui, 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 un par de esas reuniones que me invitó Julio de Lechiribetti, y ya cuando yo llegué, fue cuando me presenté en Banca 21, ya estaba todo armado. No, no, la verdad que siempre digo de todos los funcionarios que han pasado, porque imagínate que en ocho años siempre te van llamando, y hoy recordaba a la mañana distintas oficinas, distintos lugares, digo, siempre con Julio de Lechiribetti fue una persona con la que charlamos mucho, pero bueno, después se fue. Pero digo, en movilidad urbana, en el Acuerdo del Bicentenario, debería volcarse todo esto y ver cuánta gente tenemos lesionada, cuántas cosas hay que hacer para mejorar esta calidad de vida. No me quiero extender, pero digo, de los 31, 18 iban en moto. La moto sigue siendo un vehículo en donde creo que los chicos alcancé a mandarle un gráfico, pero digo, el 70, 60%, a nivel nacional, ya la moto tiene que ver con los accidentes de tránsito. Y también no está ajena a ellos. 18 personas tuvieron un accidente que iban en moto, y 12 iban en auto, y bueno, una señora que iba en bicicleta, alguien la atropelló y huyó, porque también tenemos esas cosas, de la cobardía de atropellar a alguien y huir. Así que, y lo que también me llamó la atención, que de las 18 que iban en moto, 7 sufrieron heridas consideradas graves. Varios de ellos con fracturas expuestas, de tibia y perones. Digo, personas que han ocupado durante varios días una cama, o ocupan, no lo sé porque tampoco está esa información, en terapia intensiva, y son personas que van a tener, algunas de ellas han salido a los medios a reclamar algunas cosas, porque hay una señora que se chocó con un perro. Porque en el tránsito, ¿qué tenemos también? Terminamos reflejando diferentes situaciones y diferentes problemáticas que nos terminan acostumbrando. Todo se junta. Sí, totalmente. Venimos con la castración de animales, con los perros callejeros. Sí, con los perros callejeros, tal cual. Bueno, los perros callejeros producen muchos accidentes de tránsito. Sí, sí, lo hemos visto, sí. Roca y Marconi es el que tengo ahora del último, y la señora tuvo una fractura, si no me equivoco. O sea, que digas, una señora que tiene una recuperación mayor a 30 días, en donde se va a ver alterada su economía, la de su familia, y muchísimas cosas más. Y lo que también recalco, digo, ¿cuánto nos cuesta sacar una ambulancia para hacer una...? Ah, no, sí, por supuesto. Digo, entonces esos números me parece que deberían estar. ¿Cómo somos en esto de poner foco? Está bien, estamos en el medio de una pandemia, todo el mundo preocupado, pero contamos las víctimas, contamos los recuperados, contamos... ¿Y acá? A ver, y en esto que vos decís, ha muerto en lo que vamos más gente por accidente, y sin embargo nadie... No hay un cuadrito que diga tantos por accidente, tantos recuperados, tantas camas... No, yo siempre... Está bien que no podemos vivir con el tema del miedo, pero sí con la prevención para tomar conciencia. Absoluta, yo creo que estamos en un momento de inflexión, en donde debemos aprender a tomar conciencia de lo que nos está pasando, porque hemos aprendido un montón de cosas, a lavarnos las manos, a usar el alcohol en gel, el barbijo lo incorporamos a nuestra vida, y sin embargo seguimos sin incorporar el casco. Salís a la vereda y encontrás gente con barbijo y sin casco en moto. Sí, yo también. Digo, muchachos, es más fácil que te mates... Aunque suene duro, perdón, ¿eh? Vamos a hacer comparación... A que contraigas COVID, sí. En moto, como... No deberíamos hacerlo, hay más muertos en el accidente. Sí, bueno, ahora ya con estos 10.000 ya... O tenemos más... Ah, ¿dónde? Sí, sí, sí. Por la edad tenés más sobrevida si te contagias de COVID que pegarte la cabeza contra el pavimento. Sí, absolutamente. Entonces, también la cantidad de las personas que se accidentaron en moto eran casi todas, salvo una señora, todas menores de 35 años, ¿sí? Gente muy joven. Que también en esto, y digo, sin meterme en... Kicillof dijo algo parecido y se lo tomó muy para... a broma, pero digo, la gente que muere en un accidente de tránsito, y que se interprete bien, por favor, es gente que aún tenía posibilidad de seguir viviendo si no hubiera sido por el accidente de tránsito. Digo, se acorta su calidad, su vida. Y en verdad es gente que... Muy joven. Entonces nadie está preparado para que a los 30 y pico, 20 y pico de años, alguien muera. En realidad no estamos preparados para eso nunca, pero me refiero a que la gente joven de 20 y pico, de 30 y pico, que son la principal causa de muerte del accidente de tránsito, es gente que aún en cualquier sector del mundo tiene que seguir viviendo porque así está dado. Ahora se hace un lanzamiento de ventas masivas de moto, y cuando leí el título me acordé, porque si digo, estaría bueno que así como sacan esta promo, con muchas cuotas y todo, venga con un acompañamiento de un librito, de un tomar conciencia, no sé, algo. Hay un par de proyectos nuevamente para presentar, en algún momento se presentó un casco para mi ciudad, en donde nos salía más barato comprar los cascos que pagar la sala de terapia intensiva. Digo, Andrea, me parece que también le pasó lo mismo, y digo, ¿cuánto sale sacar las semejantes ambulancias que tenemos todos los días? Porque el año, durante agosto salieron 30 veces al menos contabilizadas las ambulancias para ir a buscar un herido. Entonces digo, hay un... Sí, sí, el sistema de salud se me hace sentido. En este momento, en donde lo necesitamos tener bien, y he estado charlando con algunos chicos, con algunos asieros, médicos, y que te dicen, cuando alguien viene al hospital, o cuando yo voy, que se activa un protocolo por coronavirus, vamos preparados y sabemos. Si bien es cierto que el enfermero, que el ambulanciero, va preparado al accidente de tránsito, pero no sabe si la persona que está ahí está infectada o no está infectada. Antes de despedirte, porque nos llegó nuevamente este mensaje, que lo habíamos hablado fuera de cámara, de los autos comunes que llevan grandes cosas arriba del techo, sin marcar, sin señalizar, ¿está permitido o no está permitido? ¿Cómo deben circular? No puede sobresalir de la dimensión del auto. O sea, no puede ir más allá de lo que... Ni para el costado ni para atrás de lo que tiene que ver el auto. Y señalizar. Si yo pongo un track arriba de mi auto, lo que lo voy a llevar es solamente arriba de lo que corresponde el techo. Si yo llevo un caño de 5 metros y sobresale 2 metros más, eso no está permitido. Si yo llevo el baúl abierto... Exacto. ¿Hasta dónde va el baúl abierto? Si yo llevo el baúl abierto, si llevo una escalera, no está permitido. ¿Qué hace el uso y costumbre? Volvemos a lo mismo. El tránsito tiene mucho uso y costumbre. Le ponemos un trapito, le ponemos la roja y blanca, pero en verdad no está permitido. Habría que preguntar, hasta donde yo sé, el seguro no te va a cubrir si vos llevas algo que sobresalga de lo que tiene que ver con tu vehículo. Pero también es cierto que si te choca alguien que viene de atrás, la pulpa es del que viene de atrás porque no respetó la distancia. Así que es muy complejo, no va a cobrar ninguno de los dos. Va a ser un problema. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, Juan, como siempre, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. De mucha utilidad. Bueno, asoperemos. Tenemos que agradecer porque acompañan también a Juan en este micro la gente de Los Remis. Recordemos que es una empresa, hace cuántos años, muchísimos que está acá en la ciudad. Una de las primeras, ¿no? Sí, una de las primeras. Ahora saludos a Jorge Sánchez y su familia, que son los dueños de Los Remis hace ya un par de años y realmente gente muy, muy, muy ocupada. Y están, siempre charlamos y vamos a conversar con los toferes para usar todo este tipo de cosas. Claro, tenés la posibilidad de pedirlo por WhatsApp. Muy fácil, 2494-5823-31 o podés llamar al fijo, 444-2424. Muy fácil de recordar. 444-2424. Exacto. Es espectacular. Me parece que hay más. Ahí está. Sí. Ah, tenemos más. La gente de JH. Así que venta por mayor y menor de harina, mirá, 4-0. Primera calidad. Así que, bueno, se suman también a este espacio. Ponen las manos en la masa de tránsito. Muy bien, ¿cómo estás? Cómodo, tremendo. Nos vamos a una pausa. Ya venimos. Para que se saltaba, bueno.